Un brazo del guerrero, con gusto voy a cantarte 100% cebollero, y nadie vuelve a ganarte Y el bolsito del guerrero dice, yo te canto para alegrarte Así se ve el copaculo Se me se marzo, se me se me quiero paler Si te canto bien no me canso, la belleza que tu tienes Todo lo tuyo es el canto, yo te quiero así como eres Mi concepto de guerrero dice, bendita tierra que se lleva Y yo siempre embellece, a tus mujeres compañeras Con la música de río, te compás en la tambora El pueblo se ve contento, y los docentes los añoran Como olvidar, si es mi tierra, esta tierra encantadora Cuando tienes que ir a una fiesta, todos vienen con devoción Con provecidas hasta el altar, visitarás a tu patrón Y nos terminamos con alegría, con guantes y bandas de la región Cuarto viernes es famoso, es una tele encantada Por eso yo muy gustoso, siempre voy a la toriada Mañana es todo barroso, yo le hago la fila espiada Y con su poder herencia, bendita tierra su herencia Y yo siempre embellece Con la música de río, te compás en la tambora El pueblo se ve contento, y los docentes los tiempos valientes Como olvidar, si es mi tierra, esta tierra encantadora ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.